Hola chicos, bienvenidos a Hunter Assighting, soy Sebas Juega Y como pueden ver, acabo de instalar este juego ¿Si ven? Lo acabo de encontrar y hoy nos vamos a pasar los primeros 50 niveles Así que sin más charladera, empecemos de una vez Deceive me, I'll see you by your small screen Throw away your love ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!